Tenemos a la venta las entradas de Spider-Man No Way Home, todos vayan a correr a las páginas web. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, felicidades, ya están a la venta los tickets para comprar de la película. Yo todavía no tuve la oportunidad de comprar los míos porque todavía no lo habilitaron en mi ciudad, pero bueno, ya pueden ir a hacerlo en sus respectivas cadenas de cines de sus países. Vayan a comprar, no se queden sin su entrada para el estreno o, bueno, el pre-estreno de Spider-Man No Way Home. Pueden ir a verla también el 15, la medianoche del 15, así que genial. Con esto tenemos un mini spot que ahora lo vamos a analizar. Con la venta de entradas tenemos un mini spot de la cadena de cines GCS Cinemas de Estados Unidos. Y gente, va a salir, por supuesto, un mini trailer de un minuto seguramente, es lo que más se rumorea en las próximas horas. De Spider-Man No Way Home, por supuesto. Van a salir bastantes spots, yo creo, anunciando la salida de los tickets. Así que esto es recién el comienzo. Recuerden que en la descripción pueden comprar ropa muy barata, muy buena calidad, con envíos gratis a todo el mundo de Spider-Man No Way Home. Así que gracias a todos los que compraron. Les voy a mandar un saludito a Lucas, a Adrián, a Gonzalo, a Damián, a Jerónimo y a Lucía. Muchas gracias a todos ustedes por comprar, ¿ok? Saludaré a los que compren con el link en la descripción. Gente, tienen código de descuento, aprovechen. Bueno, hey, impresionante este TV Spot. Nos revela escenas nuevas, como podrán ver en pantalla. Se los puse también al principio del video. Y lo único que dicen es, bueno, tickets on sale now, que ya están a la venta. Y también tenemos la revelación de que, bueno, al principio de la película, cuando todo el mundo sabrá que Peter Parker es Spider-Man, él con MJ arriba del puente, se estarán haciendo una videollamada. Estarán hablando por FaceTime, me imagino, con Ned, ¿ok? Están hablando con Ned, seguramente. Bueno, de hecho lo vemos en el spot. Así que nada, genial. Eso es lo nuevo que tenemos en este mini TV Spot, se podría decir, anunciando la venta de tickets. Así que estén atentos, gente, lo dicho, porque van a salir bastantes más, si me preguntan a mí, en las próximas horas, ¿ok? Esto es recién el comienzo. Y todo lo que salga nuevo, ya saben que lo subo al canal para comentarlo. Vayan corriendo, no se queden sin sus tickets de Spider-Man Nowhere Home. Hay mucho hype. Gente, tengo algunos videitos preparados para ir subiendo mañana. Así que estén atentos al canal. Ya sé que ayer no subí nada, pero bueno, me quise dar un poquito de descanso. Ya saben que estuve a full, así que nada, lo dicho. Gracias a todos por entender. Nos vemos en las próximas horas, porque es muy posible que suba otro video si es que sale un mini trailer de un minuto, como se dice ahí, como se rumorea, ¿ok? También la película va a durar dos horas. Ya esto está confirmado. Dos horas y veintiocho minutos, inclusive con los créditos. Es decir, ciento cuarenta y ocho minutos en total. Por lo tanto, vamos a tener aproximadamente de dos horas y dieciocho minutos de Spider-Man Nowhere Home, ¿ok? Así que, lo dicho, es una gran duración si me preguntan a mí. Estoy conforme. Nos vemos en la próxima. Compren esos tickets ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!